vamos a youtube en batalla reino valhalla a la derecha borritos de pollitos los espinos muy guapos reino celta a la izquierda me ha demostrado que no soy soso venga valhalla un saludo para youtube qué feo va a pasar fila, va a pasar fila, va a pasar fila, va, va, va a quedar rápido va a quedar rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Mata, mata, mata! ¡Pique al Ferox! ¡Pique al Ferox! ¡Pique al Ferox! ¡Pique al Ferox! ¡Mata al Ferox que lo pique! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! No, 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 no ¡Espera, espera, espera! ¡No, puedo! Se me ha tapado ¡Vamos! Ustedes pueden, ustedes pueden chabales y el señor no puedo no puedo pasame la mire hay que me den el teléfono a mí me den el teléfono pero aunque no me dejen que se me den el teléfono ojalá a la gana tirado el dragón se podía haber ido Gigi, chavales, Gigi